Cuidado, salió suelta con todas las amigas Baila, en la discoteca ese día Sin la switche pero te encendía Vía, millonaria como Rosalía En la discoteca ese día Mira, fina pero conmigo atrevía Sin la switche pero te encendía Vía, millonaria como Rosalía Mami, esta noche traje rosas Flores para que te pongas loca Disimula que ni se te nota Y ella en una jeepera es pichosa La disco da calor No le da tiempo pero le da vapor Cuando se sienta sola me da un call Hasta que salga el sol Sin luce pero hay cámara y acción Hoy soy gaspano en mi habitación Por eso me hace tejen, tejen Porque hace rato que no está tejen De Buenos Aires, Cataluña, vente Ese billete Que quiere saber cómo se siente Parece santa pero malamente Sabe que solo quiero hacer maldades Si es pa' otra pues no me llames Esta noche no hay quien la pare Por eso si la ven con ella ten cuidado Sale suelta con todas las amigas Baila en la discoteca ese día Sin la switche pero te encendía Vía, millonaria como Rosalía Ella es la discoteca ese día Mira, fina pero conmigo atrevía Sin la switche pero te encendía Vía, millonaria como Rosalía Ella es una baby peligrosa Siempre suelta porque no se lo sale Le gusta gastar la funda Pa' la envidiosa Me modelo pero siempre posa Baile a lo lento pero violento Pa' perrear la baby si que tiene talento Está prendida nunca pierde el tiempo Viviendo la vida está pendiente el momento Sabes que solo quiero hacer maldades Si es pa' otra pues no me llames Esta noche no hay quien la pare Cuidado, sale suelta con todas las amigas Baila en la discoteca ese día Sin la switche pero te encendía Vía, millonaria como Rosalía Ella es la discoteca ese día Mira, fina pero conmigo atrevía Sin la switche pero te encendía Millonaria, millonaria como Rosalía Dímelo, fe, ¿qué? No soy un santo pero igual me reza Y ando con camarona en la guantera Dale, va, dale, va, dale, va